Tiene aplicaciones en todas las industrias, tiene la ventaja de que la computación cuántica nos va a permitir resolver problemas más complejos, con más variabilidad, de una forma más efectiva, asegurándonos de que las soluciones que obtenemos son las mejores. Utiliza propiedades cuánticas que nos permiten acelerar el análisis de información, la búsqueda de información, incluso la parte de inteligencia artificial, que es buscar patrones, esas búsquedas de patrones en grandes bases de datos lo hacen de una manera más efectiva, porque es una manera diferente de trabajar. La inteligencia artificial lo que va a hacer es, o lo que está haciendo ya, es acelerar aquellas tareas intelectuales que no tienen demasiado valor, que son repetitivas o que sí que tienen valor, pero que, bueno, con mucha información, las máquinas son capaces de modelizar muchísima más información que los humanos. A la hora de buscar relaciones, correlaciones, explicaciones, sistemas de causa-efecto, pues son más efectivos que nosotros teniendo la información correcta. Aquí el problema, o lo difícil, es alimentar estos sistemas de inteligencia artificial con la información correcta. Pautas de comportamientos ineficientes o errores que han podido ocurrir en una industria y que no han ocurrido en otra, o en una fábrica y no en otra, pues cuando ocurre en esa fábrica no saben por qué. Si tuviésemos la información de lo que ocurre en todas las fábricas del mundo, pues podrían atajar el problema y enmendarlo de una forma mucho más rápida, porque tendrían más conocimiento. La industria vasca y el tejido empresarial vasco, ¿qué necesita? Bueno, yo creo que necesita impulsar y ser pioneros en estas tecnologías. O sea, no ser reactivos en cuanto a, bueno, ya serán otros países, otras regiones las que sean pioneros y cuando lo desarrollen lo reutilizaremos, sino no. Tenemos que ser pioneros un poco ambiciosos en ese sentido. Tenemos los mejores científicos a nivel de computación cuántica, los mejores ingenieros a nivel de óptica, a nivel de láser, a nivel de fabricación, los mejores ingenieros informáticos a nivel de computación cuántica, los mejores físicos. Pues yo creo que hay que agruparnos a todos en un ecosistema vasco cuántica, en tecnologías cuánticas y empezar a trabajar, empezar a trabajar duro para que no nos pase como ocurrió con los microprocesadores. Yo lo veo así.